Continúe en el uso de la palabra el diputado por Buenos Aires, Ezequiel Fernández Langam. Gracias, Presidente. Nuevamente nos encontramos en este recinto debatiendo la legalización del aborto tal como lo hiciéramos hace ya dos años en el año 2018. Pero, Presidente, nuestro país no es el mismo que en aquel entonces. El proyecto tampoco es el mismo. Los miembros de este recinto y de esta Cámara tampoco son los mismos. Ni el tratamiento en comisión fue el mismo que se le dio en aquella oportunidad. Presidente, aquella vez el país se encontraba funcionando. Hoy, después de más de 8 meses de cuarentena, los argentinos paulatinamente estamos volviendo a vivir de forma similar a los tiempos anteriores a la pandemia. Pero no todos y no en todo el país, no en todas las provincias. Hay provincias que aún siguen con sus fronteras donde el libre tránsito no está permitido. Hay argentinos que siguen teniendo que pagar un test de COVID para volver a ver a sus familias, para volver a ver a sus seres queridos. Señor Presidente, pasamos un año donde miles de chicos y chicas de todo el país no tuvieron ningún vínculo con la escuela. Hay otros alumnos que solo pudieron ir de manera presencial un par de horas en todo el año. Se termina un ciclo electivo distinto, desigual y marcado por la deserción escolar. Pero el gobierno sigue sin tener un programa o un plan que le brinda a las familias y a los alumnos alguna pauta de cuándo y cómo comenzará y de qué manera comenzará el ciclo electivo 2021. Presidente, se termina un año en el que la sociedad lamenta la muerte de más de 40.000 argentinos. Fueron miles de los argentinos que no pudieron despedir a sus familiares ni acompañarlos en sus últimos momentos. El sistema de salud resistió la primera ola de COVID gracias a la vocación de su personal. Ese personal hoy, señor Presidente, está agotado después de un año de un trabajo incansable. Presidente, el 2020 es el año en que miles de familias estuvieron separadas. Un año en donde no hubo libre circulación en las rutas. Un año en donde cerraron fábricas, pymes, negocios, emprendedores que se fundieron, empresas que entraron en necesidad de pagos. Fue un año, Presidente, en donde la actividad económica estuvo por mucho tiempo totalmente parada. Fue un año muy duro, señor Presidente. Fue un año muy duro para todos los argentinos. Fue un año en donde la pobreza escaló a niveles inigualables. La pobreza infantil afecta casi al 63% de los niños. Seis de cada chicos en nuestro país son pobres. Y la tasa de desempleo es la más alta en los últimos 15 años, señor Presidente. Por eso, Presidente, me pregunto, y le pregunto a mis colegas hoy aquí reunidos. ¿Ustedes de verdad creen que es el mejor momento para tratar un tema tan sensible como este? Un tema que distancia tanto a los argentinos en un año en el que ya hemos estado lo suficientemente distanciados, Presidente. Presidente, en el 2018, durante el tratamiento en comisiones, en un signo de madurez social, durante más de 3 meses se discutió esta temática. Se escucharon posturas a favor y en contra, científicas, religiosas, éticas, morales, sociales y vivencias personales, Presidente. Todas las opiniones tuvieron su espacio para expresarte. Paradójicamente, pareciera ser que en esta ocasión el proyecto no tuvo la misma suerte. Presidente, ocurrió todo lo contrario. Se entendió, Presidente, que con sólo 4 días de tratamiento, todas las voces y las posturas estaban representadas. Se asumió para mí, erróneamente, que la discusión del 2018 suplía esta discusión, suplía la discusión de este proyecto de ley. Pero, Presidente, mire, yo le voy a decir una cosa. Me parece que nada es casual. Estar hoy acá, el 10 de diciembre, a un año del inicio de la gestión del Presidente Alberto Fernández, tratando una de sus promesas de campaña, la única que estimo que va a poder cumplir, ya que los jubilados siguen esperando el 20% de aumento prometido por él en campaña. Las heladeras están cada vez más vacías y la economía sigue colapsada. Y mejor, no hablemos de unir a los argentinos, porque si hay un tema que realmente nos divide, es la discusión del proyecto que estamos tratando hoy. Presidente, yo creo que los argentinos hoy necesitamos que nuestros hijos vuelvan a clases, que finalmente el gobierno tome medidas para activar la economía, que se garantice la libre circulación interprovincial, que baje la pobreza, que el sistema de salud tenga un respiro, que los jubilados tengan una fórmula para saber cómo se van a determinar sus aumentos, que baje la inflación. En fin, son tantas las prioridades que tenemos como Argentina, que estar discutiendo este proyecto en este momento y en este contexto de pandemia, considero que es poco oportuno, Presidente. Ahora bien, Presidente, creo que la legislación debe ser adecuada, considero que hay que eliminar las penas que pesan sobre las mujeres que decidan abortar, una mujer que ha interrumpido un embarazo, enfrentando todas las dificultades emocionales y físicas que su decisión implica, no debe además ser perseguida ni castigada por la ley penal. Presidente, para ir redondeando y para ir cerrando, mientras que nosotros debatimos en este recinto el proyecto de ley que nos convoca, la ciudadanía está en la plaza con sus vocaciones a flor de piel, y me hubiese gustado muchísimo, señor Presidente, que en ese sentido, este debate hubiese incluido a todos los argentinos. Presidente, tendríamos que haber usado lo que la Constitución establece en su artículo 40, que es que el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podría someter a consulta popular un proyecto de ley. Hay distintos proyectos de diputados de distintas bancadas que lo propusieron en su momento, me parece que hubiese sido la manera de incluir a todos los argentinos en un debate que es sumamente importante. Pero hoy estamos acá, señor Presidente, y ya con esto cierro, para votar un proyecto de consagro inoportuno en la situación actual de pandemia en la que nos encontramos, que podría haber tenido otro tratamiento, señor Presidente, podría haber involucrado al conjunto de la ciudadanía y que no se ajusta a derecho. Por eso, señor Presidente, adelanto mi voto, va a ser negativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Fernández Langan.